...encontrar, ¿vale? Aquí no han venido los profesionales en jugar, pero los chavales del pueblo suelen venir con las raquetas, con la pelota y demás. ¿Y qué tal votan? Pues se juega igual y igual, ¿eh? Se juega igual y igual. Lo único que es todo es chapa. Entonces, eso es. Eso es. Eso es. Pero es curioso, ¿eh? Cuando se hizo este parque y se hizo el museo y demás, pues se quiso hacer un homenaje al hierro. Entonces, la mayoría de las cosas están hechas de hierro. Y esto también. Bien, es acero reco, resistente a la corrosión, como el peine del viento. El peine del viento se hizo en la fábrica Patricio Echeverría y es el mismo material. Los tendríamos que traer aquí a jugar a Blaizola y demás, como Ticochea, Lezcano, los vizcainos.